Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales A mí me gusta tanto y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? A tu ese cuerpo me encanta, yeah Pero usted me queja tanto, uh-oh No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome Mamá, no drama Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando, escondía tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Tú tranquila Deja te llevar y vacila Que tengo un par de baby que por mí hacen fila Tú sabes que yo soy el realquila Ellos son la comedia, yo la estrella Sigo aquí en la misma esquina Y me gustas tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso si al final siempre me llama A tu ese cuerpo me encanta, yeah Pero se mete a tanto No drama, no drama, no drama Pa' que lo haces difícil, papi, coja la easy Saco bandera blanca pa' que me des un kissy Es que yo no quiero pelear Lo que te tiene mal En la cama lo podamos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera, yeah No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Y ese te está olvidando Lo que te va diciendo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Y ese te está olvidando Lo que te va diciendo Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? Ese cuerpo me encanta Pero tú me quedas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama, no drama ¡Suscríbete al canal! 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 I got bitches on my side, I got homies on my back If you wanna make me fight, you can find another crack In your head, in your back, in your chest, in your hands, in your head, yeah In your head, yeah I got bitches on my side, I got homies on my back If you wanna make me fight, you can find another crack In your head, in your back, in your chest, in your hands, in your head, yeah In your head, yeah Fuck those bitches, they all talking all the day, all the night I will leave the fucking hate, I will leave it on their side You will never find another one, like me, you won't get the fun Never find another one, ha, yeah You will never find another one, believe me You will try to find another sick reason Don't lie, I'll always be your favorite If you can, then you can, just leave me I just sold my soul, I just sold my home I just gave you my soul, and I made you my home I got bitches on my side, I got homies on my back If you wanna make me fight, you can find another crack In your head, in your back, in your chest, in your hands, in your head, yeah In your head, yeah I got bitches on my side, I got homies on my back If you wanna make me fight, you can find another crack In your head, in your back, in your chest, in your hands, in your head, yeah In your head, yeah Fuck those bitches, they all talking all the day, all the night I will leave the fucking hate, I will leave it on their side You will never find another one, like me, you won't get the fun Never find another one, ha, yeah You will never find another one, believe me You will try to find another secret, then Don't lie, I'll always be your favorite If you can, then you can, just leave me I just sold my soul I just sold my home I just gave you my soul And I made you my home I just sold my soul Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad Y somos dos almas que se buscan donde quieras Que el amor te llama y hay que estar y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría Que tu voz me llene el corazón, que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida Y no te vayas Deja que te dé su amor loco en primavera Y no te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra Y no te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Cuando ya la noche duerma besaré la flor Como la arena y el mar Como un café al despertar naturalmente empecé a necesitarte Sin darle mente a tu corazón robarte No quiero que me falle tú me lo pedías Hagame una promesa para toda la vida Y yo que dije que no me enamoraría Ahora mi cora late como no la tía Y no te vayas Para tu anillo ya tengo la talla Hagamos juntos una casa en la playa Y no te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra Y no te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Y cuando la noche duerma besaré la flor Trae la suave arena de tus manos Trae el agua dulce de tu risa Trae el pan más tierno de tu espiga Trae la pizza fresca de la esquina Vamos a la playa que la luna es menguante Vamos a volar hasta que el cuerpo aguante Y si a desistir el hambre nos obliga Venga un beso pa' hoy que la fiesta siga Y no te vayas Deja que te dé su amor loco en primavera No te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra Y no te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Y cuando la noche duerma besaré la flor Ese de la flor, esa de la flor Me dejó tu riso Y el maestro, Carlos Vives Volviendo el riso Yo, sensei La industria Enamorado Desde el día en que nadie Traigo la estrella que llevo Sé que nadie es el de hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo esa lora en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Te ha quedado tu nombre en la pared Eh No quiero gritarse el cuerpo Ok Prevener, pirro y mi DGT Eh Te mando a borrar sin carne Ok Bájalo, suégalo, quito un carnet Eh Muerde si te es que morde Ok Muerde si te es que morde Eh Muerde si te es que morde Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loro, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Taggao tu nombre en la pared Querer entonces cuerpo que